Marta Riesco ha puesto en una tesitura complicada a Mídice. Después de su encontronazo con Cristina Porta y que le quitaran la oportunidad de reportar, la periodista apareció en sus redes sociales en un estado de ansiedad que dejó paralizada a la audiencia. Incluso llegó a nombrar a Borja Prado, cuestionando que pensaría él sobre que algunos integrantes del grupo no la dejen desempeñar sus funciones de forma pacífica. Ahora Marta Riesco se ha pedido la baja, como ya hemos indicado en otra noticia, y su futuro es incierto. Si la compañía decidiera despedirla, sería un auténtico escándalo, indica Informalia. No obstante, resulta complicado pensar en Marta con un micrófono en la mano después de esto. En este contexto, otra opción para que la novia de Antonio David Flores pueda desempeñarse de forma óptima en el campo laboral, sería que se cambie de cadena, aunque para eso debería haber una oferta sobre la mesa que, por lo que se sabe hasta ahora, no existe. Podría ser un pedazo de fichaje para Sonsole Sonega Sonsole Sonega está teniendo mucho éxito con su programa de Antena 3. Y ahora Sonsoles, espacio que presenta desde hace unos meses. Recordemos que la conductora abandonó MidiSet en julio de 2022. Debido al percal que hay entre Marta Riesco y MidiSet, su fichaje en A3 Media podría ser justo lo que necesita Onega para terminar de hacerse con el liderazgo de las tardes, el cual ha mantenido desde octubre, época en la que comenzó en la cadena. Cabe destacar que Sonsoles Sonega y Marta Riesco ya trabajaron juntas en Ya son las 8, programa en el que la periodista dejó en directo a Antonio David Flores debido a la presión mediática. Esta separación sería breve, puesto que pronto decidieron retomar. La presentadora ha visto en primera persona el padecimiento de Riesco por enamorarse del hombre que muchos consideran equivocado. Pese a que Sonsoles ha parado el carro varias veces a Marta, puede que su ambición de ser la reina de las tardes sea más fuerte. ¿Podría Marta convertirse en la nueva colaboradora de Sonsoles? No hay ofertas, nadie ha dicho nada, pero mirando atrás y visualizando el presente, todo podría pasar.